Es el territorio de Dragón. ¡Lo logramos! Cabamos un túnel secreto directo desde el valle del que nadie conoce, ni siquiera Panda. Oh, monos, ninjas. ¿Crees que me oyeron decir que nadie en el valle conoce el túnel? ¿Sí? ¡Conejo, esto es terrible! Se robaron mi idea. ¿Tenemos qué? Regla número 79. Yo resolveré cómo detener a los monos. ¡Regla 80! ¡Tus reglas son tontas! ¡Oh! El túnel dobla a la derecha un poco más adelante, si nosotros... Este es el plan. Dar a esos monos un sándwich de tierra al estilo conejo. ¿Qué significa eso? ¡Mire y aprende, mocoso! ¡Oh! ¿Sabes qué es lo peor? ¿Ah, que por nuestra culpa el valle será destruido? ¡Oh! La peor parte es que luego Panda va a decir que siempre tuvo la razón. La tenía. Si hubiera sabido de este túnel, habría dicho que no lo acabáramos y habría tenido razón. Sí, pero eso quedó en el pasado. Ahora no podemos hacer nada al respecto. ¡Oye! De hecho estaba pensando... Mi plan no funcionó y tú eres solo el socio menor. No tuviste ninguna idea mejor. Ahora sí la tengo. Bueno, bien, yo acabé este túnel. Eso significa que conozco cada curva y grieta. Podemos usar eso para vencer a los monos, pero esta es la regla número uno de sorrido. Solo funcionará si tú sigues mis órdenes. A ningún jefe le agrada una insolencia como esa de un socio menor. Pues venos, te agradará escuchar que el maestro Panda tiene razón. ¡Hola chicos! ¡Atrámenes de esto! ¡Atrámenes de esto! Sabía que no debía obedecer a un mocoso. Los tenemos justo donde los queremos. Cuando diga salta, salta. No recibiré más órdenes de... ¡Salta! ¡Salta! No podremos salir antes de que el agua lo llene todo. Sí, buen trabajo, jefe. Oye, es tu túnel. Y lo tenía bajo control hasta que tú te cargaste. ¿Qué? Ninguna respuesta ingeniosa. No tienes nada para cerrármela. ¿Qué? No tienes nada para cerrarme. No tienes nada para cerrarme. Esto fue genial. Nuestro ataque furtivo fracasó. Casi nos ahogamos Y mi madriguera es un desastre Pero Tengo que admitirlo Lo hiciste bien Estoy ideando un nuevo plan Ahora lo que puedo decir es que Involucra globos de aire caliente Y 5 mil litros de tapioca Pero no creo que pueda llevarla a cabo sin un zorrino como tú Como mi socio ¿Sabes? Eso casi hace que todo haya valido la pena ¿De veras? ¿Qué? Hola panda Conejo tiene un problemita con la plomería ¿Plomería? Ya veo Entonces Mejor aséate Oh si, vale No, y por favor dile al conejo Que una buena forma de arreglar su plomería Sería sellar la entrada al túnel secreto Oh, si, claro